Música Para sacarte herrita hermosa, ella en tus brazos quisiera estar Música Cuando te vi la torre es primera, niña hechicera me enamoré Música Que yo si regio, me moriré Música 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 tu me juraste un dichoso día, que me amarías a mi nomás que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca jamás Recuerdo el día en que me juraste, que te testigo pusiste a Dios que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca los dos Ay, quien pudiera desatar tus labios, si son de azúcar los dos de ti, porque mi alma llegó bravado, el nombre bello de esta mujer Pa' que le dejo estas tres canciones, pa' que las cantes yo llamo Oigan, a que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que no tengo Con placeros, con placeros